La moda de la carga inalámbrica no se quedará en los smartphones, ya que Mercedes-Benz se encuentra ultimando detalles para incorporar dicha función el próximo año 2018. La automotriz alemana declaró que se encuentra muy interesada en la transición a vehículos híbridos y eléctricos, donde uno de sus mayores intereses es el tema de la recarga eléctrica, la cual al parecer buscan que sea por medio de carga inductiva. Este tipo de tecnología todavía se encuentra en una etapa bastante prematura, pero junto a BMW y Qualcomm se encuentran desarrollándola para volverla una realidad, siendo su principal rival el costo y sobre todo la eficiencia energética, ya que como el automóvil no se encontrará pegado a la base cargadora ubicada en el suelo, el sistema está limitado a una transferencia de 3.6 kilowatts, mientras que sus conectores tradicionales soportan cargas de hasta 11 kilowatts, una gran diferencia que se traduce en mayor costo y tiempo de espera para el usuario.